Yo no soy de los que me llevo por más sangre o menos sangre, ¿no? Menos sangre o menos sangre o más sangre no hacen a la falta, pero que perfectamente le pudo costar la tarjeta roja. Acá les pega Silva... ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡De Villa Española! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡El gol de Silva, señores! ¡El arquero Facundo Silva la revoleó! ¡Y Dawson nunca esperó que esa pelota se metiera! ¡Palo y adentro! ¡Qué momento! ¡92 y medio! ¡El partido 1 a 1! Esto es todo, es la jugada de la fecha, es la semana previa al Clásico, es un gol que se va a recordar para siempre, es remate al arco centro, es centro, arranca como un centro que se va cerrando, y bueno, anda a sacárselo a Silva, anda a sacarle la alegría, anda a sacarle el gol. Ahora queda sentido allá el arquero en su área, la pelota se mete, se clava, es una puñalada a Peñarol. Reitero, en la hora, cuando se quedaba reclamando...